Hola cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de este fin de... Para mañana van a estar las lecturas del karma, de hecho ya empecé a hacerlas desde anoche y como quedaron unas cosas, válgame Dios, tuve que parar, ¿vale? Pero hoy me meto del turbo y vamos a finalizar este mes con esas lecturas. Ya dije yo que iba a subirlas antes de que termine. Va a ser el último día, pero mejor... Mira, mira. Quiero cumplir. Por eso no me gusta decir voy a hacer porque tengo que cumplir. Total, para mañana están tus lecturas signo de cáncer. Vamos allá. Cáncer, sol, luna, ascendente y venus. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que te sea un fin de súper agradable y vamos a ver qué se te viene en este fin de semana. Ocupación y tribunal, salón, guau, y regalo. Vas a recibir algo buenísimo en casa. Guau, guau, Dios mío, todo lo que viene después es genial, carácter de joven. A ver, empezamos con la carta de ocupación y esta carta estamos hablando de una persona que quiera arreglar cierta situación, como si realmente ha de ir a trabajar el sábado, aunque sea mediodía. Para el eclipse. Intenta estar bien a la hora del eclipse. A ver, no es una cosa de estarme yo súper agobiado, súper agobiada. Llega la hora del eclipse. Intenta estar todo el día bien. Intenta desde ya a lo mejor averiguar cómo yo me siento y por qué me siento así, cómo puedo arreglarlo. Porque el eclipse lo que hace es escanearte y darte ese, vamos a decir, lo que te ha escaneado durante los siguientes seis meses. Se dice muy rápido. Pero si no es algo agradable que está escaneando, espero que no le esté llegando a nadie. Así que intenta estar bien. Total, yo te veo súper ocupado, yo te veo haciendo tus cosas, te veo a lo mejor que estás en tu casa, en tu jardín, en tu vida, con tu ropa y tus armarios, estás aquí súper súper ocupado. Y tribunal. Esta carta no tiene por qué ser algo así literal. Muchas veces pues nos estamos hablando aquí de cierta cosa, de cierto examen. A lo mejor algunos estáis estudiando o esto también es una energía de un secreto. Pero que esta carta es como estas cartas juntas. Yo te veo signo de cáncer que ciertas cosas habías dejado acumuladas y ahora pues a lo mejor lo que dices vamos a arreglarlas. Porque también que viene a ser asumir lo que uno tiene que hacer. Como si es, no sé, como si es un plan que te pusiste este sábado, pues que voy a hacer esto y lo otro y lo otro. Yo te veo, vamos a decir, hacer todo lo que hay y más. Salón. Que habla de una energía de casa, de hogar. Por lo tanto, el domingo puede que no te apetezca mucho salir de casa, puede que no te apetezca, vamos a decir, hacer muchas cosas. Ya que para algunos vais a recibir una visita y esta visita puede que no sea algo planificado. Puede que te avisen por la mañana, ¿qué haces hoy? ¿Qué te quedas en casa? Pues me paso por la tarde a tomarme contigo un café, un té o lo que sea, por ejemplo. Porque esto es tu casa. Y un regalo. Un regalo, esto, no sé por qué, de repente que se me ha venido eso de, esto es una cosa que no era para ti. Para muchos esto es una cosa que no era para ti. Como si es, vamos a decir, un regalo que es un tipo de paquete que se pierde. O por ejemplo, que tú has llegado a pedir algo, me vas a decir, hostias, domingo no llega nada. Sí, hay gente que sí. Total, que es algo que no, que pediste algo pero de repente que te llega con un regalo. Esto es algo con el que no contabas, con el que no contabas. Y ya está pasando una sorpresa o algo así, no sé quién es esta persona, que te está dando este regalito pero que cunda y que abunde. Pero ¿qué venía después de una de cáncer? Gran honor. Esto es el anuncio de algo grande, de algo bueno que está pasando. Y esta situación te va a ayudar a salir de cierto bache, a lo mejor este que tú quieres arreglar aquí. Como si es una, si es alguien que te va a hablar de algo laboral o lo que sea. La otra carta es la gran fortuna. Esto te aporta al limbo. Esto es una carta, esto es una situación, por favor. Si aquí hay alguien que te escribe que quiere venirse a tu casa, que quiere ir a verte, que tiene una cosa para ti. Por favor no digas que no, por el amor de Dios. No digas que no, porque esto te va a encantar. Y amor feliz, esto te va a chiflar. Por favor, no digas que no. Acepta este regalo y no digas que no. Vamos allá. A ver, es lo que te dicen las cartas. Igual tú no quieres, lo dudo. Pero bueno, cáncer. Un consejito, dos para ti. La primera carta aquí te dice que busques, ahí está, en tus emociones, desde ya. Es lo que te he dicho antes, averiguar cómo estoy, cómo me siento, por qué será que me siento así, qué puedo hacer para arreglar esto. Te dicen que busques en tu luz, buscando tu verdad. Conozcas su verdad, tu verdad, aquí, en estos días. Porque yo te digo que estás hecho un imán. Todo aquello que tú quieres va a ser así. Que reconozcas tu verdad, qué es lo que quieres, cómo te sientes, qué quieres hacia esta persona, o hacia esta situación, o de la vida en general, y lo vas a tener. Maestro, en esto del manifestar signo de cáncer, por favor, haz caso a ver qué te sale. A estas alturas, qué va a pasar. Tú hazlo. Y es lo que te dicen tus guías. Vamos allá, cáncer, este fin de semana. Cómo se te presenta, cómo se te viene. Qué más cosas te tienen que decir. Gracias. Un as de bastos. Ha saltado. Y la rueda de la fortuna, yo ya te digo. Yo ya te digo. El rey de oros. La carta de sagitario. Y el carro. Aquí estás tú. Fíjate, dos arcanos mayores para un día. Esto es muy fuerte. Vamos allá, empezamos con el as de bastos. Esto viene a ser muchas veces de la acción, la chispa, la pasión. Viene a hablarnos de una hoja, de una hoja como algún tipo de certificado, como si es algún WhatsApp. Da igual, algún tipo de mensaje. Este mensaje por parte de quién? Puede ser por parte de una persona de elemento tierra o elemento fuego. Aries, Leo, Sagitario, ya que tengo aquí un signo de Sagitario, Virgo, Tauro o Capri. Esta persona se está comunicando contigo y esta persona, yo no veo que sea alguien malo, por ejemplo, para nada o a lo mejor, yo no sé, pero aquí se está viendo la cosa bien. Se está viendo que esta persona se está comunicando contigo mediante algo escrito. No es una llamada que podría ser también, pero este mensaje llega cuando tú estás en las tuyas. Cuando estás en la ducha, cuando estás ocupado, te vas a tomar un café en la pausa, miras tu móvil y hostias, esta me ha escrito o este. Me ha escrito aquí, da igual. Esto es una persona que ya te digo que tiene una estructura económica y terrenal bien firme en su vida. Por lo tanto, esto es como una sorpresa, como te he dicho antes. No es una persona que suele hacer estas cosas, pero aquí estamos. Oye, la carta de Sagitario, esto es una persona probablemente. Te voy a decir que es tu casa y su casa no tienen nada que ver. Cada uno aquí con su estilo. Si tú, por ejemplo, eres de tener, si tú, por ejemplo, eres minimalista, esta persona que tiene muchos adornos en su casa. Oye, cada uno es como es. No, pero se me da que es esta la persona, la minimalista o la no digo que tú no eres refinado. Sencillamente, pues es como aparece aquí. Total, la carta de Sagitario, pues hablamos aquí de retomar cierta situación queriendo sanarla. Esto es una situación de equilibrar. Aquí yo estoy viendo intercambio de emociones y flujos corporales. Y tú esto ya lo aplicas a tu situación. Entiéndelo, ¿vale? Para algunos, como si es la pareja. Con la carta del carro, a ti te veo y la energía de regalo, a ti te veo este fin de en tu pleno esplendor. Y espero realmente que os esté aplicando a todos. Tu energía está pisando fuerte este fin de. Es como que el eclipse a ti te va a beneficiar. De verdad que sí. El carro es tu energía. Es el gran yo soy. Es esa persona que se siente en total confianza y seguridad hacia una situación, hacia la vida, hacia una persona. Así que espero que os esté aplicando absolutamente a todos. El loco. Yo te veo que tú también vas a hacer esto. Tú vas a decir, bueno, pues nada, a la fiesta. No me lo voy a pensar mucho. Te veo muy bien. Te veo de verdad muy bien. Tú tienes este fin de una luz en la cara increíble. El ocho de bastos. Puede que esta persona no esté viniendo este mismo fin de. Pero que te avisa de que va a venir y va a venir en poco. Puede que esta persona esté viviendo un poquito lejos, como si es tu hermana. Vale. Como si es tu hermana. Quitando eso que he dicho de emociones y flujos. Que va a venir a verte. ¿Para cuándo? Para antes de la mitad de mayo. Pero que para ti esto te va a encantar y te va a gustar muchísimo. Eso sí. Así que cáncer. Espero que tu fin de sea súper agradable. Que te pasen cosas maravillosas. Que consigas vibrar bonito este fin de. Y más a la hora del eclipse. Averígualo a qué hora se da en tu tierra. Y a vibrar bonito. Esta ha sido tu lectura. Siglo de cáncer. Gracias mil por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. De suscribirte. Mil gracias. Y hasta la siguiente. Chao.